Música Sentía la necesidad de hacer algo más por los vecinos de Río Gallegas. Música Y porque vi que hizo un cambio en la ciudad de Río Gallegos, pero bueno, falta el cambio en los barrios. Música Trabajar sobre los impuestos, con una quita del 50% por 5 años, a quienes arreglen su frente, a quienes embellezca el comercio o el lugar donde viven. La otra propuesta que tengo es trabajar con la gente que, con la problemática que tenemos día a día, que es la recolección y los animales. Música Primero lo convoco a que me planteen la situación del por qué no asiste al trabajo. Y como vengo de la parte privada, le mostraría que en la parte privada es otro manejo. De que si te pagan un sueldo, te pagan para trabajar y dar respuesta al lugar donde estás. Música Y una de las áreas que trabajaría para mejorar al 100% es niñez. Música Hay veces que coincidimos en distintas problemáticas y hay veces que no. La mayor gente que hoy tienen los vecinos es el tema de los que vengo trabajando hace años en mi sector, en la cloaca, te vuelvo a repetir, la recolección y los perros. Lo peor que vi fue el abandono que hicieron sobre la gente, teniendo el Estado, teniendo bastantes herramientas como para asistir a la gente. Hay herramientas que hoy me estoy enterando que había pero no fueron brindadas para los vecinos por falta de información, por falta de un montón de mezquindad, que yo lo llamo como mezquindad. Y sí, a un 50% sí. En realidad, merendero y comedores no hace falta en Río Gallego. Lo que hace falta es trabajo. El ordenamiento de las áreas y después dar respuesta urgente a los vecinos como los 400, los barrios que están ahí cerca en el casco de la ciudad y llevar todo lo que necesitan los vecinos de los barrios. Yo creo que el vecino hoy tiene la oportunidad que alguien como ellos que se sintió abandonado muchas veces, tienen la oportunidad, tienen la voz mía para poder llegar a lo que ellos necesitan todo el año, no solamente cada cuatro años. Gracias por ver el video.